El mundo está pasando por un momento muy complicado. Son miles de personas las que han sido afectadas por esta situación. Es por eso que hoy más que nunca debemos ser fuertes. Debemos ser solidarios y debemos resistir. Cada uno de nosotros puede ayudar desde su trinchera. Quédate en casa. Sé responsable. Y protege a los tuyos. Vienen tiempos mejores y debemos ser pacientes. Mantengamos la esperanza, la fe y sobre todo el amor. Tengamos la certeza de que hay una luz al final de este sendero. Un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelva el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el mundo. Amigo, amigo. No hay nada que temer, estoy contigo. Y después de la oscuridad. Esperando está un nuevo día. Cantaré, cantaré, cantarás. Y esa luz al final del sendero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Tal vez somos más Y si al fin nos damos la mano Siempre habrá un lugar Para todo ser humano Junto a ti Junto a ti Quiero caminar Compartir el pan La pena y la esperanza Descubrir Que en el corazón Siempre hay un rincón Que no olvida la infancia Amigo 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 Hay tanto por hacer cuentas conmigo Cantaré, cantarás Y esa luz al final del sendero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si al fin nos damos la mano Siempre habrá un lugar Para todo ser humano Yo quisiera tener el poder De ayudar y cambiar tu destino Te daré cuanto puedo dar Solo sé cantar Solo sé cantar Y para ti es mi canto Y mi voz Junto a las demás En la inmensidad Se está escuchando Cantaré, cantarás Y esa luz al final del sendero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Que ilumina el mundo entero Cada vez Cada vez Cada vez Somos más Somos más Y si al fin nos damos la mano Siempre habrá un lugar Para todo ser humano Cantarás 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 Y esa luz Y esa luz al final del sendero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Que ilumina el mundo entero Cada vez Somos más Somos más Y si al fin Nos damos la mano Cantarás ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video Gracias por ver el video